Ayúdame, credo Cúlida, Señor, que yo te creo Eres, Señor, mi sanador Y yo lo creo Mi milagro lo recibo hoy Porque yo te creo Por tu llaga sanaste el dolor Sanaste todo en mí, Señor Aleluya, Dios rafa Aleluya, Aleluya Dios rafa, Aleluya Solo di la palabra Que yo te creo Solo di la palabra Y así será hecho Solo di la palabra Que yo te creo Solo di la palabra Y así será hecho Solo di la palabra Ayúdame, credulidad, Señor Que yo te creo Y eres, Señor, mi sanador Y yo lo creo Y mi milagro lo recibo hoy Porque yo te creo Porque yo te creo Por tu llaga sanaste el dolor Sanaste todo en mí, Señor Aleluya, Dios rafa Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Dios rafa Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Solo di la palabra Que yo te creo Solo di la palabra Y así será hecho Aleluya, Dios blanca Aleluya Aleluya, Dios blanca Aleluya Solo di la palabra Que yo te creo Solo di la palabra Y así será hecho Solo di la palabra Que yo te creo Solo di la palabra Y así será hecho Aleluya, Dios blanca Aleluya Aleluya Jehová Jehová es mi pastor Nada me faltará En praderas de abundancia Me hará morar Junto a aguas de reposo Me guiará Él restaurará Él restaurará mi alma Por senderos de justicia Me conducirá Por amor a su nombre Y aunque yo te voy a ver Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muerá No temeré del mal Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me animará Cuando estés en el momento Más oscuro de tu vida Y el temor te desespere Confía porque seguro estás En los brazos de nuestro dulce pastor Preparaste mesa Delante de mí En presencia de mis adversarios Te ungiste en mi cabeza Con aceite y un sion Mi copa rebosa de vida Tu misericordia y tu verdad Me seguirán Todos los días De mi vida Para que habite en la casa de Jehová Por largos días Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte No temeré del mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me animará No temeré del mal No temeré del mal Debajo del negro Deseándome morir Mis enemigos se hicieron más fuertes Que yo Caminé por el desierto Y de este modo Y de este modo huir Recia fue la guerra Que sacudió mi corazón Quedándome yo solo en el camino No podía seguir Recordaba las victorias Que el pasado me entregó Mi mente combatía con mi alma Entre los mundos Viví Mi Dios envió su ángel Sustentó mi corazón Levantándome del polvo Mi llamado afirmó Me dijo Dios así El cielo te conoce a ti La lluvia que cayó Y el fuego del carmelo Por tu fe La justicia y la oración La harina y el aceite No faltó La muerte a ti también Te obedeció Por respuesta que en la tierra Yo te he puesto estableciendo así mi reino Entiende tú que hoy Fugirás a mis profetas Y hablarás tú a los reyes Tu boca es mi boca Dijo Dios Enfrenta la batalla Que yo te entrego la victoria Te honraré si tú me honrares Porque soy Dios Y no soy hombre Levántate No termino aún contigo mi guerrero Me dijo Dios así El cielo te conoce a ti La lluvia que cayó Y el fuego del carmelo por tu fe La justicia y la oración La herida y el aceite No faltó La muerte a ti también Te obedeció Por respuesta que en la tierra Yo te he puesto estableciendo así mi reino Entiende tú Entiende tú que hoy Fugirás a mis profetas Y hablarás tú a los reyes Tu boca es mi boca Dijo Dios Dijo Dios Todo tiene su tiempo Dios determinó Dios determinó La batalla se está ganando A tu favor Los muros están cayendo Por tu oración Y abiertos están los cielos Y abiertos están los cielos Dios determinó el tiempo para ti Como un judío Como un judío se levanta de mañana Y le dice adiós Sácame del polvo y de la ruina Dios de Jacob Siéntame a la mesa de tus hijos Y aún en la grandeza no se tuerza Mi corazón Hoy corta Dios la maldición de ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del padre Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Como un judío se levanta de mañana Y le dice adiós Sácame del polvo y de la ruina Dios de Jacob Siéntame a la mesa de tus hijos Y aún en la grandeza no se tuerza Mi corazón Hoy corta Dios la maldición de ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del padre Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Dios visitará tu vida El cielo bajará la tierra Antes que la lámpara se apague Este es el tiempo de la última cosecha Este es el tiempo de la gloria del gran rey Viene el último mover sobre la iglesia Antes que la lámpara se apague Antes que la gracia se termine Cuando la tierra se cierra Hay un cielo que se abre a mi favor El gran poder de Dios Nuevo Pentecostés No hay lugar más alto Que postrarme ante ti Para adorar Cual perfume derramado Aquí a tus pies Olor flagrante y fresca unción Tu espíritu ya descendió Abriendo el cielo a mi favor Olor flagrante y fresca unción Olor flagrante y fresca unción Tu espíritu ya descendió Abriendo el cielo a mi favor Lluvia grande se oye Los cielos se abrieron a mi favor Por ti Jesús Cuando la tierra se cierra Hay un cielo que se abre a mi favor El gran poder de Dios Nuevo Pentecostés No hay lugar más alto Que postrarme ante ti Para adorar O el perfume derramado O el perfume derramado Aquí a tus pies Olor flagrante y fresca unción Tu espíritu ya descendió Abriendo el cielo a mi favor Olor flagrante y fresca unción Tu espíritu ya descendió Abriendo el cielo a mi favor Lluvia grande se oye Los cielos se abrieron a mi favor Por ti Jesús Lluvia grande se oye Los cielos se abrieron a mi favor Por ti Jesús Los cielos se abrieron a mi favor Los cielos se abrieron a mi favor Los cielos se abrieron a mi favor Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Todas rodillas se doblarán del Señor Toda lengua y confesarán que eres Dios Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Nombre del Dios sin igual Proclamamos Proclamamos Que se abren las puertas del cielo Que se abren las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos Proclamamos Que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para estar con su pueblo Reino de Dios ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Toda rodilla y se doblarán del Señor Toda lengua y confesará que Él es Dios Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Nombre de Dios sin igual Señor, Tú eres mi lumbrera Estrella de la mañana, glorioso rayo de luz Eres sol de justicia, esplendor que hace llaman torcha de mi corazón En tu luz Señor Jesús veremos luz En tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento Y en aumento hasta que el día es perfecto En tu luz Señor Jesús veremos luz En tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento y en aumento Hasta que el día es perfecto Señor, Tú eres mi lumbrera Estrella de la estrella de la mañana, glorioso rayo de luz Y en tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento y en aumento Y en aumento hasta que el día es perfecto En tu luz Señor Jesús veremos luz En tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento y en aumento Hasta que el día es perfecto En tu luz Señor Jesús veremos luz En tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento y en aumento Hasta que el día es perfecto En tu luz Señor Jesús veremos luz En tu luz Señor Jesús veremos luz Como la luz de la aurora va de aumento y en aumento Hasta que el día es perfecto ¡Suscríbete al canal! Ordena al sol que separe Josué Y dile al mar que se abra Moisés Camina sobre las aguas Simón Créele a Dios Abraham No tengas miedo del fuego Sadrán Tampoco de los leones Daniel Enfréntate a los gigantes David Y coma pan Los comerás Calé No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder Porque yo soy Jehová Ordena al sol que separe Josué Y dile al mar que se abra Moisés Camina sobre las aguas Simón Créele a Dios Abraham No tengas miedo No tengas miedo del fuego Sadrán Tampoco de los leones también Enfréntate a los gigantes David Y coma pan Los comerás Calé No tengas miedo del fuego No tengas miedo No tengas miedo Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder No tengas temor Porque yo soy Jehová Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder Porque yo soy Jehová Encontré que yo soy Jehová No tengas miedo No tengas miedo Y que nadie podrá Aunque yo soy Jehová Que nadie podrá Aunque la visión tardare, seguro esperaría La respuesta de los cielos se aproxima De cenizas mis sandalias sacarás Porque el trono me espera allá Los desiertos de la vida me enseñaron a creerle Porque fiel es la palabra de su boca No hay promesa que no cumpla En Dios lo imposible se ve real El poder de una visión es esfuerzo y valentía Vivo está mi Redentor que cumplirá lo prometido Se aferró mi corazón a la promesa que me dio para cumplir El propósito eterno diseñado para mí Los desiertos de la vida me enseñaron a creerle Porque fiel es la palabra de su boca No hay promesa que no cumpla En Dios lo imposible se ve real El poder de una visión es esfuerzo y valentía Vivo está mi Redentor que cumplirá lo prometido Se aferró mi corazón a la promesa que me dio para cumplir El propósito eterno diseñado para mí El poder de una visión es esfuerzo y valentía El poder de una visión es esfuerzo y valentía Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Oye, como agua entre tus manos se acabaron tus riquezas Como escombros destruidos tu casa está desierta La gente que ayudaste no volvieron para verte Se acercaban por tus bienes y no por un querer Hoy con múltiples dolores hasta llagas en tu cuerpo De una infame que te dice no es tu Dios sino la muerte Yo desnudo vine al mundo y desnudo devolverme Las manos que me hirieron ellas mismas han de sanarme Y del polvo que me encuentro de ahí he de levantarme Quizás Dios esté mostrando que mi fe es inquebrantable Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Soy el Todopoderoso quien decide lo que hace Nunca puede ser más justo ante el Dios o mi potente Cicatrices del pasado te limitan hacia enfrente Si miraras como sabios aprendieras a humillarte Que de Dios es la grandeza nadie puede superarle Y si a Dios haces preguntas su respuesta tú no entiendes Si pero Jehová dio y el quitó bendito sea su nombre Al que oyeron mis oídos hoy mis ojos le han visto La afrenta de este día es la gloria de mañana Porque en Dios y Dios es la gloria de mañana Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor No me rendiré No me rendiré Aunque vi casas sacudas Atacas mi alma O pruebes mi fe La vida se rige por cosas eternas Lo sabes muy bien Quiero un infrotector Derribado tú fuiste por el Dios de los cielos Por tu orgullo y maldad El lugar que dejaste Hoy me pertenece Te sustituí Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva lo afirmó Las cosas que se te quitaron me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria La victoria Él me la entregó No me rendiré Jamás Dios por mí ganó No voy a rendirme No voy a rendirme Vengo de una eternidad pasada Y voy a una eternidad futura Y estoy en esta generación Para cumplir un propósito eterno Así que Lucifer Las promesas que tenías Ahora me pertenecen Soy de los llamados De los escogidos Y de los pieles Y ahora Aunque esté derribado Pero no destruido Perseguido Más no desamparado En apuros Más no desesperado Pues el hombre interior Se va rejuveneciendo Y las pruebas en mí Produce el mayor peso de gloria Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva lo afirmó Las cosas que se te quitaron Me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria Él me la entregó No me rendiré Jamás Dios por mí ganó Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes Peleamos desde un punto de victoria El cielo te conoce El infierno teme Somos la respuesta de Dios en la tierra Amén Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva lo afirmó Las cosas que se te quitaron Me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria Él me la entregó No me rendiré jamás Dios por mí ganó No me rendiré jamás Dios por mí No me rendiré jamás La victoria es algo Esa es la victoria No me rendiré jamás Que tiene Dios que los cielos le retiene Y a su presencia la tierra tiembla y calla Que tiene Dios que la muerte le obedece El infierno está sujeto a su voz Que tiene Dios que al unirnos Él desciende Y por la fe al tocarle yo me sano Que tiene Dios que las cosas imposibles Él está respondiendo a mi favor Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, prendieron sus coronas Son millares de millares que gritan a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, que postrados a sus pies Rindieron sus coronas Son millares de millares que gritan a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¡Para conmigo! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! El Espíritu de Dios anuncia El Espíritu de Dios declara El Espíritu de Dios decreta Establece que los cielos hoy se abrirán Dios es capaz Si lo puedes creer Nada imposible que su mano tenga que hacer Tus problemas Él resolverá porque Dios es fiel Dios es capaz de abrir el mar y en seco tú Al otro lado así lo pasarás Y el enemigo no te alcanzará Dios es capaz de hacer Que el sol se vuelva hoy a detener como lo hizo ayer Porque Él es fiel Y aunque ya no puedas Tus ojos lo vean difícil Las cosas se reciben cuando abres tú la boca en fe Se marchará tu enemigo Se cumplirá tu destino Todo lo que quiso Todo lo que quiso Él lo hizo cuando dijo la palabra Si puedes creer Dios es capaz de abrir el mar y en seco tú Al otro lado así lo pasarás Y el enemigo no te alcanzará Dios es capaz de hacer que el sol se vuelva hoy A detener como lo hizo ayer Porque Él es fiel Porque Él es fiel Y el enemigo no te alcanzará Cristo viene ya Cristo viene ya En tierra rumores de guerras Peces y hambres matan El mundo ya está terminando La tierra rumores de guerras La tierra rumoreando La tierra rumoreando Potencias del mundo cayeron Respuesta ya nadie tendrá Habrá una sola moneda Y un nuevo orden mundial La bestia dará ya su paso Al reino que se le dará Su marca será una orden El falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencias y abominación Cristo viene Y el fin se acerca ya Cristo viene Su iglesia llevará Y este mundo En caos quedará Serán días de lamento En la gran tribulación La bestia dará ya su paso Un reino que se le dará Su marca será una orden Su marca será una orden El falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencias y abominación Cristo viene Cristo viene Y el fin se acerca ya Cristo viene Cristo viene Su iglesia llevará Y este mundo Y este mundo En caos quedará Serán días de lamento En la gran tribulación Día de angustia Día de angustia Día de lamento Día de aprieto Y de asolamiento Día de tinieblas Y de oscuridad Día de aprieto Cristo viene Y de asolamiento Día de angustia Día de angustia Día de angustia Alle de angustia Y de angustia Y el fin CINCE POR CHARÇA Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece Prudente como la serpiente, sencillo como las palomas Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece Osana en las alturas al hijo de David Gritaba todo el pueblo y así se dice aquí Osana en las alturas al hijo de David Osana en las alturas al hijo de David Gritaba todo el pueblo y así se dice aquí Gritaba todo el pueblo y así se dice aquí Santo, santo, solo tú eres santo Los ángeles dicen santo, su pueblo dice santo Los ángeles dicen santo, su pueblo dice santo Santo, santo, solo tú eres santo Santo, santo, solo tú eres santo Santo, santo, solo tú eres santo Los querubines dicen santo, los serafines Dicen santo, los querubines dicen santo, los serafines Dicen santo, 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 solo tú eres santo Santo, 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 solo tú eres santo Ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir Ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir Como en el pentecostés se mueve hoy aquí Como en el pentecostés se mueve hoy aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te llene Y déjalo que te toque Y déjalo que te llene Ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir Ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir Como en el pentecostés se mueve hoy aquí Como en el pentecostés se mueve hoy aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te llene Y déjalo que te toque, y déjalo que te llene Y un saludo desde Unción Estudio, Ministerio, Rey de Acción Te calla de llorar, deja de sufrir Te calla de llorar, comienza a sonreír Te calla de llorar, deja ya de sufrir Te calla de llorar, comienza a sonreír En el mundo tu lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar En el mundo tu lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar Te calla de llorar, deja ya de sufrir Te calla de llorar, comienza a sonreír Te calla de llorar, deja ya de sufrir Deja de llorar, comienza a sonreír En el mundo tu lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar En el mundo tu lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar Irá andando y llorando, el que siembra la semilla Me volverá con regocijo, trayendo sus clavillas Irá andando y llorando, el que siembra la semilla Me volverá con regocijo, trayendo sus clavillas Bienaventurados son, los que anuncian la paz Los que anuncian las buenas, nuevas de salvación Bienaventurados son, los que anuncian la paz Los que anuncian las buenas, nuevas de salvación Deja ya de llorar, deja ya de sufrir Deja ya de llorar, comienza a sonreír Deja ya de llorar, comienza a sonreír Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece O sea en las alturas, al hijo de David O sea en las alturas, al hijo de David Gritaba todo el pueblo, y así se dice aquí Gritaba todo el pueblo, y así se dice aquí Santo, santo, sólo tú eres santo Santo, santo, sólo tú eres santo Santo, santo, sólo tú eres santo Los ángeles dicen santo, su pueblo dice santo Los querubines dicen santo Los serafides dicen santo Santo, santo, solo tú eres 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 santo No me pidas que me arrastre, no está en mi diseño Ni me pidas que yo vuelve, no es mi naturaleza No me pidas que yo viva, fracasado y en miseria No me cambies ni límites, mi diseño que es eterno Nací para hollar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó De autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Tu propósito es eterno Cuando entiendas tu llamado llegarás a la grandeza Atrévete a ser diferente, que nadie te detenga No me pidas que me arrastre, no está en mi diseño Ni me pidas que yo vuelve, no es mi naturaleza No me pidas que yo viva, fracasado y en miseria No me cambies ni límites, mi diseño que es eterno Nací para hollar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó De autoridad y de autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Nací para hollar serpientes y escorpiones Nací para hollar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó De autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Señor, aquí estoy otra vez Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo tu perdón Arrepentido pidiendo tu perdón El Rey David acordándose del pacto Quiso traer aquel mefivo ser Y el viniendo Se postró ante sus pies ¿Y quién soy yo para inclinarme? Y así poder Alcanzar misericordia por el Rey Alcanzar misericordia por el Rey Pues comerás a la mesa de un mismo pan Por la amistad que hubo en mi hijonata El Rey David acordándose del pacto Quiso traer aquel mefivo ser Y el viniendo se postró ante sus pies Así Jesús me redimió en una cruz Y por amor Y por amor me regaló la salvación Gracias te doy por no mirar mi condición Señor, aquí estoy otra vez Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo tu perdón Arrepentido pidiendo tu perdón Arrepentido pidiendo tu perdón Cuál no es una tristeza Tristensión 완전 Me presenté a la guerra pero no me ocuparon Cuando volví al campamento todo estaba quemado Mis familiares y bienes todo fue cautivado Por tanto llanto y grito hasta mis fuerzas faltaron ¿Cómo podré olvidar la experiencia en Ciclac? Donde fui yo probado Pero al amanecer yo estuve con mi Dios Dice a mis enemigos conquisté a Dios Y pude aprender que antes de reinar con la tercera unción tengo que llorar Nunca digas nunca en el proceso Desafía en Jesús tus desafíos Recuerda que en el último minuto de tu prueba El Señor te entregará la victoria Redimía a los hombres en la cruz del Calvario Mi corazón destrozado, cuerpo desfigurado Parecía que todo ya se había perdido Pero tres días más tarde en gloria fui coronado Volví al plan original Por esta prueba crucial Como cordero inmolado Pero al amanecer Yo estuve con mi Dios Dice a mis enemigos conquisté a Dios Y pude aprender Que antes de reinar con la tercera unción tengo que llorar Y aunque me eche a perder Me hará mejor otra vez De acuerdo a su parecer Y aunque me eche a perder Me hará mejor otra vez De acuerdo a su parecer No es la muerte la peor tragedia En esta vida Es vivir la vida sin ningún sentido Alejado de Dios Del calabozo al trono En un menos esperar Y un gran preso de gloria Después de llorar Sopló Jesús mi vela Cuando mi llanto fue pan Y elevó mi cabeza Para ponerme a reinar Soy sacerdote y rey Para alcanzar la victoria Debí pasar por el valle de Truebenacor Porque el sendero del triunfo Fue hacia abajo Para subir Para subir Pues moriremos cuando no Nos levantamos de allí Más estuvo una palabra que me dio El calabozo al trono Hay tesoros escondidos en los túneles más oscuros Las pruebas que pasamos por el nivel de nuestro llamado El cielo tiene un costo Y hay que arrebatarlo Sopló Jesús mi vela Cuando mi llanto fue pan Y elevó mi cabeza Para ponerme a reinar Soy sacerdote y rey Para alcanzar la victoria Debí pasar por el valle de Truebenacor Porque el sendero del triunfo Fue hacia abajo Para subir Pues moriremos cuando no Nos levantamos de allí Más estuvo una palabra que me dio El calabozo al trono No es la muerte La peor tragedia En esta vida Es vivir la vida Sin ningún sentido Alejado de Dios Es vivir la vida Sin ningún sentido Alejado de Dios El calabozo al trono El calabozo al trono El calabozo al trono Señor Jesús Hoy vengo ante tu altar Arrepentido pidiendo perdón Hoy reconozco Hoy reconozco que sin ti Soy nada Sin ti nada Valgo Tú eres lo mejor Recuerdo el día En que llegaste a mí Nunca jamás se me podrá olvidar Perdido estaba Perdido estaba y sin esperanzas Pero descendiste a salvarme a mí Ahora Jesús solo quiero pedirte Que me desfuerzas para escapar De este mundo lleno de pecado De este mundo lleno de pecado Lleno de tristeza y de soledad Ahora Jesús solo quiero pedirte Que me desfuerzas para escapar De este mundo lleno de pecado Lleno de tristeza y de soledad ¡Gracias! 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 Confío en ti que no me dejarás En este mundo de condenación Y que tu gloria pueda transformarme Para estar contigo por la eternidad Ahora Jesús solo quiero pedirte Que me desfuerzas para escapar De este mundo lleno de pecado Lleno de tristeza y de soledad Lleno de tristeza y de soledad Ahora Jesús solo quiero pedirte Que me desfuerzas para escapar De este mundo lleno de pecado Lleno de tristeza y de soledad ¡Gracias! 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 Bordeo de Dios En la noche que fue entregado el pan de aquel mojo Conociendo que su mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Pedimiendo hacia todos los hombres dando salvación Cordero de Dios En la noche que fue entregado el pan de aquel mojo Conociendo que su mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Pedimiendo hacia todos los hombres dando salvación Sujetándole a padecimientos por mis pecados fue como expiación Ver al linaje y con todos los grandes Será su parte así lo dijo Dios Sujetándole a padecimientos por mis pecados fue como expiación Ver al linaje y con todos los grandes Será su parte así lo dijo Dios Digo mío sienta a ti a mi diestra Ese enemigo de espera soy yo Cordero de Dios Cordero de Dios En la noche que fue entregado el pan de aquel mojo Conociendo que su mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Pedimiendo hacia todos los hombres dando salvación Sujetándole a padecimientos por mis pecados fue como expiación Ver al linaje y con todos los grandes Será su parte así lo dijo Dios Sujetándole a padecimientos por mis pecados fue como expiación Ver al linaje y con todos los grandes Será su parte así lo dijo Dios Digo mío sienta a ti a mi diestra Ese enemigo de espera soy yo Música Quiero expresarte, oh el Jesucristo, lo que llevo dentro Es un gozo grande, una paz profunda, lo que siento en mí Cuando caminaba por aquel camino que su fin es muerte Tú me encontraste y me redimiste, es muriendo por mí Tantos latigazos, muchos sufrimientos, paso por ti Y después de todo casi ya en la muerte ha sido de mí Como no agradarte por haber venido a pagar por mí Aquella gran deuda que me condenaba sin poder salir Música La palabra dice que recibiremos una vida eterna Y cosas preciosas que ojo no ha visto, pues Dios las creó Todo aquel que lucha y que persevera tendrá recompensa Corona de vida, también de justicia, por siempre jamás Tantos latigazos, muchos sufrimientos, paso por ti Y después de todo casi ya en la muerte ha sido de mí Como no agradarte por haber venido a pagar por mí Aquella gran deuda que me condenaba sin poder salir Y después de todo casi ya en la muerte ha sido de mí Pasando más allá del velo santo Crucificado juntamente con mi Cristo Llegando hasta el arca de su pacto Llegando hasta el arca de su pacto Experimentando todo su propiciatorio Mi corazón que tenga dentro tu palabra Tus verdades escondidas yo las coma Que tenga vida como tú resucitaste Enseñado para hacer misericordia Gloria Chequina Con los querubines pueda conocerte Yo te encontraré Señor Porque en tu santuario yo habitaré Te conoceré Señor En el lugar más santo yo te adoraré Muéstrame tu gloria Siéntame contigo Vete a mí a la peña Vete a mí a la peña Pon en mí tu diestra Mi corazón que tenga dentro tu palabra Tus verdades escondidas yo las coma Que tenga vida como tú resucitaste Enseñado para hacer misericordia Gloria Chequina Con los querubines pueda conocerte Yo te encontraré Yo te encontraré Señor Porque en tu santuario yo habitaré Te conoceré Señor En el lugar más santo yo te adoraré Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Siéntame contigo Méstame a la peña Méstame a la peña Pon en mí tu diestra Muéstrame tu gloria Mi corazón que tenga dentro tu gloria Pon en mí tu diestra Oh Señor Qué lindo es cantarte Hermoso es adorarte Con todo el corazón Y decirte que te amo Y quiero estar contigo En gloria sin igual Porque sé Que allá en el cielo Tú me harás Una corona Incorruptible Para siempre Porque sé Que allá en el cielo Tú me harás Una corona Incorruptible Para siempre Para siempre Me siento a meditar Y la corona Que tendremos Me haces continuar Al pensar Grandes galardos Que tienes Que tienes preparado Para todo aquel Que es fiel Porque sé Que allá en el cielo Que allá en el cielo Tú me harás Una corona Una corona Una corona Incorruptible Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que allá en el cielo Que allá en el cielo Que allá en el cielo lo eterno, porque anhelaba lo eterno, a esa un suplante, son veinte años de llantos, de engaño y de aflicción, pero al final de una noche, pero al final de una noche, con Dios luché y crujé, no quiero ser como Paco, no más la estrella el recibió, a ver el centro mi señor, no quiero ser como Israel, no quiero ser como Paco, no más la estrella el recibió, a ver el centro mi señor, yo quiero ser como Israel. Mi visión es el reino Jesús, mis ojos miran lo que no se ve, porque mi alma anhela lo eterno, Te alabo Jesús Son veinte años de llantos, de engaño y de aflicción, pero al final de una noche, pero al final de una noche, con Dios luché y crujé, no quiero ser como Paco, no más la estrella el recibió, a ver el centro mi señor, yo quiero ser como Israel, no quiero ser como Paco, no más la estrella el recibió, yo quiero ser como Israel, yo quiero ser como Israel, yo quiero ser como Israel. Terror, angustia y gran tribulación Dolor y desesperación, ¿qué pasó aquí? Y hoy, la gente corre sin parar Noticias se publican ya Que el mundo terminó así Terror, angustia y gran tribulación Dolor y desesperación, ¿qué pasó aquí? Y hoy, la gente corre sin parar Noticias se publican ya Que el mundo terminó así Niños no se encuentran más, ya no están aquí Y el mundo se pregunta hoy ¿Qué haremos? No hay respuesta Porque no quisimos recibir el hotel ¿Qué haremos? No hay respuesta ¿Qué haremos? No hay respuesta Jesús y yo sigo aquí Gente de todo lugar desapareció Y el mundo se pregunta hoy ¿Qué haremos? No hay respuesta Porque no quisimos recibir el hotel ¿Qué haremos? No hay respuesta ¿Qué haremos? No hay respuesta No hay respuesta Dice un pastor Y hoy, no sé qué hacer La iglesia la llevó Jesús y yo sigo aquí No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta Yo te amo mi Señor Yo te amo Porque tú me amaste a mí Primero que yo No me negaré a ti Mi amado Quiero decirte a mí Señor Te amo Porque tú me amaste primero que yo Te amo Porque tú dices la vida por mí en la cruz Te amo Porque con lazo de amor me atrajiste a mí Y ahora Te has vuelto dueño de mi amado corazón Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste para mí Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste para mí No hay amor más grande que el amor de Jesús La cruz me enseñó que Dios es amor Por eso te amo Jesús No me puedo negar No me puedo negar Tampoco resistir Tampoco resistir Yo te amo Señor porque me amaste a mí Estoy enfermo de amor por ti Te amo Te amo Porque tú me amaste primero que yo Te amo Porque tú dices la vida por mí en la cruz Te amo Porque con lazo de amor me atrajiste a mí Y ahora Te has vuelto dueño de mi amado corazón Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste para mí Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste para mí Te amo Oh 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 En el fuego de la prueba Tan de angustia yo comí Fueron lágrimas de sangre En el horno de aflicción En angustia me sentía Te grité con grande llanto Por la muerte de tu hijo Dame vida para honrarte Y aunque parezca muy difícil Dame fe para agradarte De cenizas me promueves Al palacio de los reyes Porque el fuego de la prueba Pasará cuando tú digas Como oro yo saldré Como el pelicano en el desierto Y el búho en la soledad Como el pájaro solitario Se encontró mi alma Clavé a Dios Y Él escuchó mi clamor En angustia me sentía Y grité con grande llanto Si estuviste con los muertos Reviviste los tres días Para darme vida eterna Para darme vida eterna Y ayudarme en mis flaquezas Tu callado me da aliento En el valle de la muerte Junto a aguas de reposo Por senderos de justicia Mi alma Él pastoreará Mi alma Él pastoreará Soñé que había un reino Y con mi casa no entendí Hablaban de mi vida Y de mi Cristo en su venir Y aunque en pobreces de mi reino Comenzó Se asombrarán Y entenderán Mi exaltación Al verme mis hermanos Conspiraron Contra mí Terminando como esclavo Hasta la cárcel Llego a mí Y estoy en su alcaldesa Y me preparo Para ponerme en gloria Como el gran Señor Vosotros lo pensaste Para mal Pero mi Dios lo hizo todo Para bien Mi historia ya olvidé Como a la sed Que en Efraín Me hizo fructificar Delante de vosotros Que Él me envió Por darles pide en gran liberación Dile a mi casa que hay preservación Por lo que mi Dios Mis sueños hoy ejecutó Al verme mis hermanos conspiraron contra mí Terminando Terminando como esclavo Que en Efraín Que en Efraín Que en Efraín Me hizo fructificar No sea yo quien fuera digno de tomar el libro No sea yo quien fuera digno de tomar el libro No sea yo quien fuera digno de desatar sus sellos En el cielo y en la tierra no fue encontrado Quien pudiera hacer el trabajo por el que lloraba Pero uno que fue despreciado Pero uno que fue despreciado Uno como cordero inmolado Se hallo digno de tomar el libro Desatar sus sellos También de mirarlo Pero uno que fue despreciado Pero uno que fue despreciado Uno como cordero inmolado No sea yo quien fuera digno de tomar el libro Desatar sus sellos No sea yo quien fuera digno de Desatar sus sellos En el cielo y en la tierra Ya no fue encontrado Ya no fue encontrado Quien pudiera hacer El trabajo por el que lloraba Pero uno que fue despreciado Pero uno que fue despreciado Pero uno que fue maltratado Uno como cordero inmolado Se hallo digno de tomar el libro Desatar sus sellos También de mirarlo Dieron gloria Dieron gloria, honra y alabanzas Rindieron coronas ante el Pues el fue el es y por los siglos Se echó rey de rey Verdadero y fiel Dieron gloria, honra y alabanzas Rindieron coronas ante el Pues el fue el es y por los siglos Se echó rey de reyes Aleluya, amén Señor Tú eres la esperanza Y las fuerzas De mi alma Un faro que en el mar Me da una guianza La lluvia que mantiene Flora y fauna Los peces que en el mar Tienen moral El justo que en tu casa Tiene calma Pero quien subirá A tu monte, oh Señor Y hablar contigo ¿O quien contará ¿O quien contará Cual tu principio? Pues quien estuvo allí Cuando me hiciste Tú eres Tú eres la esperanza Del caído Arroyos que nos hacen El desierto Camino Camino que no va Si no es al cielo Y amor verdadero Solo el tuyo Música ¿Pero quién subirá a tu monte, oh Señor, y hablar contigo? ¿O quién contará cual tu principio, pues quién estuvo allí cuando me hiciste? Tú eres la esperanza del caído, arroyos que nos sacian el desierto Camino que no va si no es al cielo, y amor verdadero sobre el tuyo Señor Oh Hermano vamos a la iglesia, no te quedes en la casa Hermano vamos a la iglesia, no te quedes en la casa Pues mira que mi Cristo viene, y yo lo estoy esperando Pues mira que mi Cristo viene, y yo lo estoy esperando Hermano te puedes quedar, hermano te puedes quedar Sufriendo con Satanás, los fieles gobernarán en el reino milenial En el tiempo de Noé, la gente estaba turbada En el tiempo de Noé, la gente estaba turbada Aunque Noé les hablaba, pero ellos no le escuchaban Aunque Noé les hablaba, pero ellos no le escuchaban En el tiempo de Noé, la gente estaba turbada En el tiempo que vivimos, hay gente muy descuidada En el tiempo que vivimos, hay gente muy descuidada Hermano te puedes quedar, hermano te puedes quedar Sufriendo con Satanás, los fieles gobernarán En el reino milenial Los fieles gobernarán, en el reino milenial Hay hermanos de este tiempo, que no quieren sujeción Hay hermanos de este tiempo, que no quieren sujeción De pronto se van de viaje, ni se da cuenta el pastor De pronto se van de viaje, ni se da cuenta el pastor Hermano te puedes quedar, hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar, sufriendo con Satanás Los fieles gobernarán, en el reino milenial Los fieles gobernarán, en el reino milenial Música 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 Soy el mismo, de ayer y hoy Estuve muerto, ahora vivo Música Soy el alfa, también la omega, principio y fin, dice el Señor Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó conmigo Música Para mostrarme todo su poder y su gran verdad Música Jesucristo es el mismo de ayer, por todos los siglos Música Nunca en el se encontró la mudanza y variación Música 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 Soy el alfa, también la omega, principio y fin, dice el Señor Dice el Señor Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó conmigo Música Para mostrarme todo su poder y su gran verdad Música Jesucristo es el mismo de ayer, por todos los siglos Música Nunca en el se encontró la mudanza y variación Música Jesucristo es el mismo de ayer, por todos los siglos Música Por todos los siglos Música Nunca en el se encontró la mudanza y variación Música 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 Señor Jesús Te agradezco por la vida que me has dado Música Por el aire que respiro Música Muchas gracias Música Oh Señor Muchas gracias Música 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 O Señor Señor, yo te amo, es por eso que te amo, oh Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, oh Señor, yo te amo, oh Señor, yo te amo. Incomparable allá en el cielo, en casa del Padre moradas están, Jesús lo dijo ya. Gracias, Cristo bendito, gracias te da mi alma. Por el precio que diste, vaya en la cruz por mí. Es por eso que te amo, oh Señor, yo te amo. Es por eso que te amo, oh Señor, yo te amo.